¿Qué tal? ¿Qué tal queridos amigos? Muy buen día para todos ustedes, muy buen fin de semana. Aquí comienza una nueva edición de Campo Directo, nuestro compromiso con el sector agropecuario. 60 minutos a puro campo. Les recordamos a todos ustedes el teléfono de nuestra producción para que se comuniquen con nosotros vía mensaje de WhatsApp. El teléfono es 0351 15511 8446. Nuestro portal de internet es el www.agromagazin.tv. Estamos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV. Los invitamos a compartir nuestro programa de hoy. Presentamos los principales titulares y a nuestros oficiantes. Se prepara la edición número 15 de un renovado encuentro nacional de monitoreo y control de plagas, malezas y enfermedades. El periodista Alejandro Rollán analiza las perspectivas del negocio de la hacienda y carnes para lo que resta del año. Te contamos el programa de actividades para la próxima fiesta provincial del ternero y la ganadería silvopastoril en Cruz del Eje. Participamos de la novedosa jornada de actualización en agroecología. Experiencias agropecuarias con enfoque agroecológico para Córdoba. Pierre Santi recibió uno de los premios Ternium en Expo Agro. Dialogamos con todo el equipo de la fábrica de Noetinger. Gallagro en Expo Agro. ¿Cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo? De la mano de optimizar, conocemos cómo se ejecuta un plan agroforestal para productores. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Auspician este programa INTA Centro Regional Córdoba. Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Bolsa de Cereales de Córdoba, trabajando en pos del desarrollo y crecimiento del sector agroindustrial y su cadena de valor. Muy bien, queridos amigos, luego de la presentación de los títulos y de nuestros auspiciantes, comenzamos a desarrollar estos 60 minutos a puro campo. Los invitamos a participar del 15º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades, que se realizará en el Hotel Quorum de la Ciudad de Córdoba el próximo 3 y 4 de julio. Al respecto, como todos los años, dialogamos con el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, coordinador de este importante evento. 15 años, no son pocos, entonces quisimos hacer algo diferente. Si bien cada año vamos innovando y hacemos cosas distintas, este año la vuelta de tuerca es bastante importante, porque dividimos el encuentro en dos partes. Una que se hace en el auditorio, en el Hotel Quorum, como siempre, con los encuentros, digamos, con plenarios, con disertantes en todos los temas de la protección vegetal, en manejo de plagas, de enfermedades, de malezas, con una mesa redonda, con los principales referentes de todo el país en malezas, para ver cuál es la situación actual y para dónde vamos, pero también todo lo que es la parte de impacto ambiental, con el ingeniero Guillermo March. Y este mismo día, que es el día que va a ser en el Quorum, el día 3 de julio, justamente este día hacemos un gran desafío a las empresas, un desafío de marketing, un desafío para decir, no vengan a dar una charla, posicionen su producto, su empresa, su marca, pero de una manera distinta. Entonces desafiamos a los equipos de marketing de todas las empresas a que digan lo mismo que dicen en sus charlas, pero de una manera distinta. Creo que es un desafío importante y ya hay muchas empresas que han confirmado su participación, justamente con esta tónica y que les ha gustado bastante la propuesta. El segundo día va a ser en el campo, también nuevo para un encuentro de monitoreo, que siempre lo teníamos en un lugar fijo o lo teníamos como cursos adentro de aulas o salones. Este año los talleres van a ser directamente en campo, muy cerca del hotel, donde va a haber transporte para que toda la gente pueda llegar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de costo. Y acá va a haber talleres que se desarrollan rotando en distintas partes, con maquinarias en acción, con mucha dinámica, con pruebas que las empresas van a hacer sobre malezas y van a poder ver efectos sobre lo que son barbechos cortos y barbechos largos en invierno, sobre malezas. Y también dentro de todo esto, digamos, hay una propuesta para que la gente pueda tomar distintos cursos. Si quiere tomar la parte de aplicación, si quiere tomar la parte de mezclas de tanques o impactos, pero a la vez va a tener la posibilidad de poder apreciar la dinámica de las maquinarias en acción, es decir, las pulverizadoras funcionando en el campo directamente. Por eso creo que este año va a ser bastante innovador respecto a años anteriores, con una parte en salón, como le gusta a mucha gente, pero con otra parte directamente en campo para poder ver y observar en directo todo lo que es funcionamiento de productos de herbicida y fundamentalmente de maquinarias pulverizadoras. 3 y 4 de julio, el día 3 en el Cuorum Hotel, el día 4 en un campo ahí muy cerca del Cuorum. Esto va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en los dos días. Y de la invitación al XV Encuentro Nacional de Monitoreo y Control de Plagas, Malezas y Enfermedades, pasamos a la ganadería. El periodista agropecuario Alejandro Rollán analiza y opina sobre las perspectivas del negocio de la hacienda y de la carne en la República Argentina para los próximos meses. Presenta Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Si bien durante marzo el precio de la hacienda aflojó la inercia que venía teniendo en los primeros meses del año, si comparamos los 12 últimos meses, tanto las categorías que integran el consumo doméstico como la invernada han subido por encima de la inflación. Según el último reporte de la consultora Agroideas que dirigen Federico Sant'Angelo y Fernando Gil, el gordo subió un 81% en los últimos 12 meses, mientras que la invernada lo hizo un 56%. Si tenemos en cuenta que el índice de precios al consumidor que mide la inflación en ese mismo periodo subió un 50%, ambas categorías están por encima de esos valores. ¿Cuál es la relación que hoy está entre el ternero y el gordo? Está favorable al gordo, una situación que no se daba desde hace mucho tiempo. Hoy está en un 0,98%, lo que favorece hoy netamente al invernador. ¿Qué puede pasar con los precios en el 2019? Bueno, lo que dicen los de la consultora Agroideas es que la hacienda va a volver a perder frente al dólar esa inercia que venía manteniendo y que había logrado tener durante el 2018. Si analizamos un poquito cada uno de los eslabones que integran la cadena ganadera, ahí vemos que el criador va a mejorar un poco la ecuación durante el 2019. El invernador también va a tener una recuperación, pero siempre por debajo del gordo. Todo esto en un contexto, tanto para el criador como el invernador, de altas tasas de interés, lo que hace que la inversión le quite incentivo y también haya una asfixia en el negocio propiamente ganadero. Muy bien, y nos vamos por unos instantes al noroeste de la provincia de Córdoba porque esta semana dialogamos con los integrantes de la Sociedad Rural de Cruz del Eje, quienes están organizando la 16ª Fiesta Provincial del Ternero. También una serie de charlas en este evento con temas referidos a la preocupación que tienen los productores ganaderos del noroeste provincial. Dialogamos con el presidente y el vicepresidente de esta institución. Bueno, estamos trabajando para el día 27 de abril en las instalaciones del campo de las Lomitas para iniciar la Fiesta Provincial del Ternero en el departamento de Cruz del Eje. Sí, tiene una historia, es la 16ª edición de la fiesta. Se convoca a productores y se convoca también a instituciones del medio, a los colegios, porque el objetivo es comenzar a trabajar de ahora en más en lo posible, a abrir el espectro de lo que es la sociedad rural, y eso nos lleva a poner en práctica esa temática. Bueno, este es el primer año que la Fiesta Provincial del Ternero va a ser también la fiesta de la ganadería silvopastoril. Nosotros tenemos la incógnita en Córdoba de que estamos trayendo terneros de otras provincias y resulta que en otras provincias se hace ganadería silvopastoril, se hace en Santiago del Estero, se hace en La Rioja, se hace en Catamarca, se hace en San Luis, y la provincia de Córdoba tiene todo el arco noroeste parado por una errada política de falsa protección de bosque, porque la ganadería silvopastoril es la mejor forma de proteger el medio ambiente, es la mejor forma de proteger al bosque, a los árboles. Nos han enfrentado a los ganaderos con los ambientalistas y resulta que nosotros somos tanto o más ambientalistas que nadie. Van a venir especialistas del INTA, gente que va a demostrar que la ganadería silvopastoril es una contribución al medio ambiente y es una forma de preservar el bosque nativo. De manera tal que a partir de las 10 vienen las conferencias, después va a haber un almuerzo y después habrá alguna guitarreada, algún esparcimiento o criollo. Sábado 27 de abril, a partir de las 10 horas, en establecimiento de la Esloamita, en el campo, está ubicado ahí en el paraje de Huacha, a 15 kilómetros de Cruz del Eje, en Solerruta 16, entre Cruz del Eje y Irián Funes. Y antes de presentar las cotizaciones y los precios obtenidos en la rural de Jesús María, presentamos a continuación todas las instancias que se llevaron a cabo en el remate aniversario de Consignaciones Córdoba y la fiesta del ternero. Estuvimos allí, este es el informe. La verdad que sí, porque haber logrado que 87 productores hoy nos consignen Hacienda, para nosotros es la parte más importante del remate. Vamos viendo cómo crece el número de gente que se arrima a la feria para estar con nosotros, porque no es fácil conseguir que 87 personas te remitan Hacienda. Pero no le regalás nada. No, por supuesto, o sea que la satisfacción esa, para nosotros, creo que es un logro, o sea, llegar a eso es muy importante. El remate fue un remate muy ágil, un remate donde había 700 gordos y 2.000 y pico de cabeza invernada. Te diría que el ternero bueno se vendió muy bien. Por supuesto, cada cosa con sus valores. El remate de Gordo también anduvo muy ágil y en general te digo que fue un muy buen remate, ¿no? Con los plazos que vendemos nosotros, que algún plazo se vendió con 30, 60, pero en la mayoría 30 días el pago. Yo creo que para mí fue un remate excelente. Nosotros llegamos a vender el novillo bueno hasta 76, 77 pesos. Hoy lo estamos vendiendo a 65, 66 pesos. Se van acomodando. Se va acomodando el precio porque el precio lo acomoda el mercado y el mercado lo acomoda el bolsillo de la gente. Entonces yo creo que se refleja mucho ahí. Entonces cuando las góndolas quedan llenas de carne, sabemos qué, por qué y qué es lo que pasa. Hoy se bajó el precio de la carne y bueno, ya se empezó a consumir carne de nuevo. Estamos otra vez con precios más que normales. La gente hoy puede volver a comer carne. Yo creo que adentro de estos valores hay muchas cosas que están lejos, más caras de lo que realmente hoy vale la carne. Con lo que cuesta producirla. Pero bueno, esto es la oferta y la demanda y no hay quien le vaya a poner otro cascabel al gato. Bueno, gracias Iván nuevamente por invitarnos a nosotros. Gracias a la gente de Consignaciones Córdoba y en la Rueda de Jesús María por estar en este aniversario que para ellos es muy importante. En realidad lo que es Amaro está creciendo muchísimo. Ya venimos tocando un poco los niveles de ventas récord. Así que, bueno, gracias a Dios hoy tenemos muy buen stock de entrega. Hay producto, es decir, que pueden acercarse al concesionario a consultar, preguntar por la unidad y probar la unidad, realizar un test de prueba de la nueva Amaro. Hoy en realidad siguen los sistemas financieros apostando a la compra de estas unidades. Hoy, exclusivos nosotros en lo que es la provincia de Córdoba, el crédito bancor con una tasa cero en dólares y 20% en lo que sería en pesos. Son cuotas semestrales. Es decir, que eso al productor le va a servir muchísimo. Más que hoy viene con una cosecha récord, es lo que se está hablando. Aquí estaremos, tanto en las sucursales nuestras, Avenida Rafael Núñez 4460, que es en Cerro de las Rosas, en Castro Barros 1639 y en Avenida San Martín, en Carlos Paz. Y acá en la rural de Jesús María, todos los lunes estaríamos firmes acompañándote. Y ahora sí, los precios que se registraron en la pizarra de cereales de Rosario y la cotización del dólar en el cierre de esta semana. En Agronegocios e Inversiones, marcamos el camino. BLD. Valores que crecen. En el Mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores. Soja, 9.050 pesos. Futuro Mayo 2019, 220 dólares. Maíz, 5.500 pesos. Futuro Julio 2019, 128 dólares. Trigo, 180 dólares. Futuro Julio 2019, 185 dólares. Sorgo, 4.500 pesos. Girasol, 9.070 pesos. Presenta este espacio, Consignaciones Cordobar. Mirá, la verdad es que un gran remate, muy conforme, hoy casi con 2.800 cabezas encerradas. Viste un número que nos sorprendió un poquito. Teníamos 2.550 cabezas previstas para este remate. Pero bueno, como nos sorprende siempre Jesús María, lo hizo una vez más y tuvimos 200 y pico de cabezas de más. Un gran remate, como te decía recién, un conjunto de novillitos. La verdad es que es muy bueno, con valores entre los 62.50, 63.00 hasta los 68.00, 67.00, 68.00 pesos. Algún lotecito en 69.00. Algún novillo un poquito más pesado, entre los 60.00, 61.00 hasta los 64.00, 65.00 pesos. Y después lo que es las vacas y los toros, como siempre, con muy buenos valores, entre los 40.00 hasta los 47.00, 48.00 pesos la vaca. Y entre los 40.00 hasta los 52.00, 53.00, algún toro bueno. Y hoy para destacar la invernada, hoy casi 1.800 cabezas de invernada, con pico de precios de hasta 73.50, 74.00 pesos. Para una jaula de ternero que vino de la Pampa de Achalo, un ternero de verdinango muy bueno, un ternero livianito. Y después te diré que el promedio general de venta del macho anduvo ahí entre los 66.00 y 67.00 pesos. Y la hembra entre los 63.00 y 65.00. La verdad, un gran remate, la verdad, un muy buen remate, con muy buena hacienda. Casi 85 remitentes participaron hoy en las ventas de este aniversario. Como te decía recién, muy conforme y muy contento. Próximo remate día lunes en estas instalaciones de La Rural, posterior a Semana Santa, deseándoles también que pasen una feliz Semana Santa. Como te decía recién, próximo lunes en estas instalaciones. La cocina de La Rural es cosa seria. En Jesús María, Salón Índigo, de Gustavo Galeto. Parrillada, pastas caseras, minutas. Todo con el sello de la parrilla del Festival de Jesús María. Salón Índigo, todos los lunes y sus especiales de fiestas y eventos. 03521-154-00347 Y el dólar cerró esta semana a 40 pesos con 90 centavos para la compra, 42 pesos con 90 centavos para la venta. Los invitamos a compartir la primer pausa publicitaria en campo directo. Ya volvemos con estos temas. Participamos de la novedosa jornada de actualización en agroecología. Experiencias agropecuarias con enfoque agroecológico para Córdoba. Pierre Santi recibió uno de los premios Ternium en Expo Agro. Dialogamos con todo el equipo de la fábrica de Noetinger. Gallagro en Expo Agro. ¿Cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo? De la mano de Optimizar, conocemos cómo se ejecuta un plan agroforestal para productores. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. Si te golpeaste con unas puertas va y ven, creyendo que era agua, tiraste crocente, quemaste cancheriando con la sartén. O corriste un ganso y aparecieron cien. Médico en tu celu, suena muy bien. Que estemos a tu lado, requete bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención, salud y vos también. No hacer colas ni trámites, está de 10. Está bueno encontrarnos hasta Nesquel. Tu credencial en el celu, eso sí que está bien. Sumarte a prevención, salud, elegí bien. Prevención y salud se llevan bien. Prevención y salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos. Representa en Córdoba Manuel Muaní. 0351-153-543-590. Cefar. Compromiso con el campo. Cefar. Somos PLA. Repuestos y servicios. Cefar Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Cinsacate. Cefar PLA. Cefar Riego. Señor productor agropecuario, recuerde que la receta fitosanitaria es ley. Es un trabajo profesional que implica el pago de honorarios. Contrate a un ingeniero agrónomo habilitado. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. En Herramientas para el Agro y Jardín. Gustavo Clara Repuestos. Motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped y minitractores. Paneles y bombas solares. Todos los repuestos para todas las marcas. Excelencia en post-venta. Enviamos a todo el país. Representante en Córdoba. De Oleomac, Uxbarna y Ombú. Gustavo Clara Repuestos. En Cinsacate. 03525 402 200. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo. Hoy sábado 20 de abril. Aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Nos vamos por unos instantes a Bodega La Caroyense, en Colonia Caroya. Porque allí la Agencia de Extensión Rural de Inta Jesús María, junto a la Sociedad Rural de Jesús María y la Municipalidad de Colonia Caroya, llevaron a cabo la novedosa jornada de actualización en agroecología. Experiencias agropecuarias con enfoque agroecológico para la provincia de Córdoba. Estuvimos allí. Este es el informe. Esta jornada se trata justamente de generar un espacio desde la articulación público-privada con la Municipalidad de Colonia Caroya, el Inta y la Sociedad Rural de Jesús María, para convocar a disertantes, tanto de Inta como del sector privado, que están con una vasta trayectoria desarrollando experiencias sobre agroecología. La propuesta de esta jornada justamente era poner foco en experiencias tanto extensivas como intensivas, y agrícolas y ganaderas. Entonces quisimos captar los disertantes que toquen todos esos temas para ofrecer un abanico de experiencias más allá de la escala intensiva. Entonces hoy vas a ver un fuerte foco en experiencias como ganadería regenerativa y agricultura a gran escala, con ya datos de experiencias en marcha en varios años. Y mañana vamos a hacer un poco más de foco en lo intensivo, pero también con experiencias que ya están ampliando las fronteras de la escala, que es un poco un desafío. La Municipalidad de Colonia Caros, a través de la Agencia de Producción y los colegas María Lapuerta, Martín Piazzoni, vienen tomando iniciativas de generar estos espacios. Lo que sí, bueno, esta propuesta es un poco más abarcativa en cuanto a las temáticas y en cuanto al desafío de convocar a aquellos asesores que quieran actualizarse en los últimos datos sobre agroecología. Nosotros desde el municipio hace muchísimos años que venimos trabajando, fomentando la producción agroecológica en la zona y durante todos estos años siempre estuvimos enfocados en capacitar y acompañar al productor y no en formar ingenieros, porque la realidad es que los ingenieros agrónomos salen de la facultad sin una formación específica en agroecología. Y si nosotros como municipio queremos promover un ejido agroecológico, es fundamental que haya ingenieros capacitados en la zona para que puedan acompañar el proceso a estos productores que quieran ir sumándose a esta nueva alternativa. Nosotros como municipio hace seis años que venimos trabajando en fomento a la agroecología, pero como te digo, siempre estuvimos trabajando, acompañando al productor y a las producciones locales. Nunca miramos a los profesionales, que bueno, es una pieza clave, para que esto crezca también estamos de profesionales capacitados. Nuestro objetivo principal es a futuro lograr un periodo urbano 100% agroecológico. O sea, esto ya no tiene marcha atrás, al contrario, acá es ir creciendo cada día más. El desafío es como productores, y desde la sociedad rural lo vemos así, es trabajar en el impacto que producimos los productores, que estamos conscientes de que producimos un impacto, que es una cosa que tenemos que trabajar y que, como decimos siempre, nuestro trabajo tiene que ser sustentable, tanto ambientalmente como socialmente como económicamente. En realidad queremos mostrar y pedirle al INTA también y a sus técnicos que nos den más elementos de estudio para que podamos medir cuál es nuestro impacto en el medioambiente. Y me parece que el ambiente de la ciudad de Colonia Carolla es importante, porque es donde más amigable tenemos que ser para la convivencia entre lo urbano y lo rural. Bueno, hoy me invitaron para charlar de las experiencias que tenemos con ganadería regenerativa. Más conocido es como Pastorel Nacional Huacén. Empezamos hace cinco años con unos vecinos míos, y hoy ya se van agregando cuatro productores de pueblos vecinos, de las acequias, más uno de San Basilio, y tenemos también de mi grupo de cambio rural ya hay un productor que se va a trasladar a ese tipo de sistema de producción. Pastorel Nacional Huacén fue un científico francés que desarrolló un tipo de pastoreo tratando de aprovechar los servicios ecosistémicos que da la naturaleza, digamos, sin usar insumos. Ahí no se usan herbicidas, insecticidas, solo que se hace una pastura inicial y se trata de mantener con el tiempo que se peremnice y bueno, solamente respetando los tiempos de reposo y los tiempos de estadía dentro de cada parcela donde pastorean las vacas, se va aumentando la producción por ese bosteo con las vacas, se va generando una fertilidad natural del suelo que es igual a la de los otros establecimientos, hasta la rentabilidad porque esto tiene ganancias en carne iguales y tiene muy poco gasto porque es una pastura que se hizo al inicio, no tiene grano, no tiene silo, así que las rentabilidades son mayores. Y yo creo que hay mucha demanda, ¿no? Yo creo que se viene y esto va a transformar, digamos, el sistema productivo. Nueva prórroga en el inmobiliario rural. La provincia exciende el plazo para aprovechar el descuento extraordinario del 5%. Esto es para quienes abonen hasta el 25 de abril la totalidad del Impuesto Inmobiliario Rural 2019. Este descuento se suma al resto de los beneficios que rigen para el impuesto. Los interesados pueden solicitar información en el sitio web de la Dirección General de Rentas ingresando a www.rentascordoba.gov.ar Crece la producción orgánica en Argentina. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, reveló que en el país hay más de 3 millones y medio de hectáreas de producción orgánica. De acuerdo a un informe publicado recientemente, la superficie orgánica cosechada aumentó 5% con respecto al año anterior y superó las 80.000 hectáreas en las que se destacan los cultivos industriales, los cereales y las oleaginosas, con un crecimiento del 12%. Los invitamos a compartir una nueva pausa en Campo Directo. Ya volvemos con estos temas. Piersanti recibió uno de los premios Ternium en Expo Agro. Dialogamos con todo el equipo de la fábrica de Noettinger. Gallagro en Expo Agro. Cómo se preparan para un año que promete buenos resultados para el campo. De la mano de Optimizar, conocemos cómo se ejecuta un plan agroforestal para productores. Todo esto y mucho más, aquí en Campo Directo. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados. Representa en Córdoba Manuel Muaní 0351-153-543-590 Donde otros ven solamente un tanque. Nosotros vemos todo lo que implica tener el agua. Sabemos de alimentar sueños e ilusiones. Y conocemos de la importancia de encauzar los proyectos. Porque cuando ves un cerco que te limita, ahí nosotros vemos una frontera que te acerca al mundo. Somos Pilar Premoldeados, una empresa de Grupo DG. www.pilarpremoldeados.com.ar Ya comenzó la inscripción para el Simposio Fertilidad 2019, organizado por Fertilizar Asociación Civil. La cita de cada dos años para ponerse al día con todo lo referido a nutrición de cultivos. 8 y 9 de mayo en Rosario. Más información en www.fertilizar.org.ar Oscar Pemani Asociados. 50 años sembrando Pemani. 50 años sembrando confianza. Continuamos desarrollando nuestro programa Campo Directo en este sábado 20 de abril, aquí por la pantalla de Telefe Córdoba. Nuevamente nos ubicamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, en San Nicolás, porque continuamos reviviendo los mejores momentos de Expo Agro 2019. Allí, la fábrica de cabezales cordobesa Pier Santi presentó nuevos productos y recibió medalla de plata en los premios Ternium. Estuvimos dialogando con los directivos de esta importante empresa cordobesa. Nuevamente, después de 10 años, volvemos a ser premiados en Expo Agro. En esta ocasión fuimos premiados con medalla de plata y mención al diseño industrial sobre nuestro nuevo cabezal de lona y lerador. Nosotros fuimos premiados en el año 2009 por primera vez con el cabezal de lona, la medalla de oro, por haber desarrollado, no el sistema de lona, porque eso ya existía en el mercado, sino haber desarrollado el sistema de corte, de barra de corte flexible y flotante con la lona. Bien. En esa ocasión, bueno, fuimos premiados, como por ser la primera industria nacional, en haber desarrollado ese sistema. Y hoy, después de 10 años, donde nosotros seguimos trabajando y ya el mercado nos reconoce como una empresa de innovación en nuestro rubro y en nuestro sector, en tema cosecha y temas draper, hemos innovado con el cabezal y lerador, que es un cabezal, un sistema nuevo que se está imponiendo en algunas economías regionales, en algunas zonas, sobre todo para el poroto. Esto se está usando mucho del norte de Córdoba para arriba, en Tucumán, en Salta, donde el poroto se corta, se hilera y luego se recolecta, pensando en cultivos orgánicos, que no tienen que tener tratamientos de fitosanitarios, sino que requieren de otro proceso de agricultura. Yo creo que el cliente, Pierre Santi, siente una tranquilidad hoy por hoy de decir, bueno, estoy respaldado en una empresa donde es reconocida por la innovación y no es reconocida, digamos, por una cuestión de puro marketing, sino que es algo que fue analizado, que fue estudiado, como vos decías, un jurado de expertos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, y eso es muy importante. Y también a nosotros nos redobla el compromiso con nuestro cliente, con el sector agropecuario, con el agro argentino, en seguir dándole y dándole tecnología al campo argentino, como venimos haciendo, más allá de la coyuntura que estamos viviendo hoy y todo. Gracias y agradecido a ustedes por siempre estar con nosotros. Principalmente en esta muestra estamos muy contentos. Acabamos de recibir medalla de plata en la innovación de maquinaria agrícola con nuestro cabezal y lideradora, que ya venimos promocionando desde hace un tiempo. Así que bueno, acabamos de recibir la medalla de plata y agradecidos a todos nuestros clientes, porque sin ello uno no podría llegar al logro que tenemos y que día a día y año a año estamos logrando acaparar. Si bien es un reconocimiento, es un desafío para avanzar en la tecnología, ¿no? Que nunca se pueden quedar en esto. Así es, así es. Uno nunca tiene que estar relajado. Por más que tengamos reconocimiento, que bienvenidos sean, lo lindo es seguir innovando, seguir trabajando codo a codo con el productor, que sinceramente es quien nos tiene que estar ayudando día a día para estar creciendo. Gracias a los productores, nosotros hoy somos lo que somos. En esta ocasión tenemos tres productos acá, tenemos una reforma lona en una plataforma original Yondir, reformada lona, que es la que está a nuestra derecha, y después estamos presentando dos cabezales. Un cabezal mando cardánico, la novedad, de Pierre Santi completamente, y un cabezal hileradora de 40 pies, cedido por una empresa muy importante de Salta, Salvador Muñoz, que aprovecho la ocasión para agradecerles, que nos prestó este cabezal, con el cual estuvimos ternados y ganamos la medalla de plata, el cabezal hileradora. Y mayormente estamos haciendo encampié en una mejora que tenemos en nuestros cabezales draper, que es el mando cardánico en las bochas, en la cuchilla. ¿Por qué se hace esta mejora? Esta mejora nos permite sincronizar el corte, estamos eliminando poleas, estamos eliminando correas, y principalmente achicamos el ancho de pisada, de patín, a un ancho muy mínimo, que eso le permite y le mejora al productor en la hora de estar cosechando ya una soja un poquito pasada, una soja que ya está muy entregada, y el patín a veces la apreta, la tumba. En este caso, con nuestra innovación, estamos logrando un menor ancho de pisada, así mejora muchísimo el trabajo en el campo. Es una mejora que la teníamos pensada y ya había salido el año pasado, obviamente no la alargamos al mercado hasta no estar totalmente probada, así que bueno, los invito a que llamen a fábrica, que vean, y también quiero hacer un poquito hincapié en nuestra atención al cliente y las promociones que estamos teniendo post cosecha y cosecha en sí. Hoy tenemos draper disponible, tenemos equipos disponibles, así que le diría al productor que llame, sin miedo, sin duda, que se saque toda la duda que tenga. Vamos a estar post exposición, unos 15 días más, manteniendo la misma oferta y el mismo beneficio que tenemos aquí en la Expo. Así que por más que haya pasado la Expo, no duren en llamar a la empresa, a contactarnos, que vamos a seguir con las mismas bonificaciones y los mismos convenios que tenemos con los bancos hoy. Bueno, estamos con novedades para sumar un producto más a la cartera de producto que ya tenemos y ofrecerle a nuestros clientes todo lo que son plataformas Piersanti, reformas, convencionales a lona, plataformas nuevas, y bueno, como te decía, un producto más a la cartera de producto que ya tenemos en toda la zona que desarrollamos nosotros. Y es sumar un producto más que no teníamos y ofrecerle a nuestros clientes ya y surgió la idea. Tuvimos hace poco una reunión, estamos recién comenzando, así que bueno, esperamos tener éxito y darle para adelante. El concellero nuestro, Aldo Cristante, está ubicado en Sinzacate, ruta 9 norte, kilómetro 7, 56. Esto lo quiero compartir con el personal que ya ha quedado en fábrica, está acompañándome toda mi familia. ¿Qué quiere que les diga? Creo que es un premio a la pasión, un premio a la dedicación y un premio a la vida. Bueno, nosotros representamos lo que es de un cabezal draper común, lo hicimos un sistema para el hilerado doble propósito, o sea, que con el cabezal se puede hilerar el garbanzo, el poroto, todos los cereales que sean necesarios para un prioriado, entonces por eso se ha dado esta asignación y esta evaluación donde no esperamos, lo presentamos porque, pero resulta así que es un caso único en Latinoamérica que no existe y esa ha sido la mención que hemos recibido hoy, se llama un cabezal liderador doble propósito. Que ya está en la línea comercial. Ya está en la línea comercial y bueno, agradecido a ustedes que siempre nos acompañan, a todo el grupo, a todos los colegas y tenemos que seguir poniéndole la mayor energía y fuerza posible para llevar adelante esto. Es un momento, una tarde de éxito, una tarde de alegría y de tristeza también porque ya se ha mencionado un montón de veces, a esta exposición, a esta mega exposición le falta una pata que ya todos lo han nombrado y ha sido tema de todos estos días, que el amigo Mario, Dios sabrá por qué y tendrá el mejor lugar que tendrá para él. Presentamos a continuación en nuestra agenda las principales actividades del agro y la industria previstas para los próximos días. Capacitación para formadores en responsabilidad social y sustentabilidad. El 22 de abril a las 14.30 tendrá lugar en la Sociedad Rural de Jesús María la sexta edición de esta capacitación organizada por la Bolsa de Cereales de Córdoba y dictada por el Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Se viene una jornada ganadera en el cual surge a partir de un proyecto de extensión que tenemos entre la Facultad y la Sociedad Rural de Jesús María en el cual consiste en un trabajo de asesoramiento grupal para productores ganaderos. En el marco del cumplimiento de un año de trabajo se realizará una jornada este martes 23 de abril a las 19 horas en la localidad de Sebastián Elcano en donde los productores van a poder dar o exponer su trabajo realizado durante todo un año y tendremos dos charlas técnicas donde hablaremos de sistemas de cría y recría. No solamente está destinado a productores sino tiene la participación general de cualquiera que se quiera acercar tanto técnicos público en general en donde bueno la idea es poder compartir lo que se viene realizando sociabilizarlo e invitar que se sumen así somos cada vez más en el grupo. Catalina Boeto va a hablar el tema de estrategias para pasar el invierno de la vaca de cría y yo hablaré un poco del análisis tanto del sistema de cría puntual como los sistemas de recría que cada vez en el norte se viene desarrollando estos tipos de sistemas de recría en donde la importancia tiene en evaluar si conviene o no vender ese ternero. Los que se quieren inscribir tienen que entrar en la página de la facultad que es www.agro.unc.edu.ar esto va a ser una actividad una jornada desarrollada el próximo martes el 23 de abril a las 19 horas en el Zoom en la localidad de Sebastián. El próximo jueves 25 desde las 9 de la mañana se realizará en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba una nueva edición de la chocleada solidaria la iniciativa permite llevar miles de platos de comida caliente a más de 200 comedores de nuestra ciudad nos invitamos a compartir la última pausa publicitaria en campo directo ya volvemos con este tema de la mano de optimizar conocemos cómo se ejecuta un plan agroforestal para productores todo esto y mucho más aquí en campo directo ACRON ACRON GRAN MAX tecnología ACRON para los ganadores del campo GRAN MAX velocidad seguridad y eficiencia en sus cosechas gane con ACRON GRAN MAX siempre adelante nueva pulverizadora SIA con motor delantero de PLA equipada con sistema integrado de aplicación el modelo que faltaba para tener la línea de pulverizadoras más completa del mercado optimizar forestal hacemos tu plan forestal lo convertimos en un negocio sustentable y recuperas el 100% de tu inversión visitanos www.optimizarcordoba.com.ar Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en San Luis triplicamos la producción jueves 25 de abril establecimiento La Monina Ruta Nacional 20 kilómetro 314 a 30 kilómetros al oeste de Luján participa el INTA entrada gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o al 011-5353-5090 PLA supera tus expectativas Representante en Córdoba Hermanos Lanzioni Alem 955 Oliva Ingresamos a partir de este momento junto al cuarto y último segmento de campo directo para este día sábado 20 de abril nuevamente junto a la firma optimizar y en el marco de la ley agroforestal de nuestra provincia conocemos cómo se desarrolla un plan agroforestal para productores agropecuarios este es el informe El primer paso para cumplir con la ley agroforestal es generar la declaración jurada su presentación vence el próximo 30 de abril esta declaración consiste en contabilizar la existencia de bosque que tenga cada campo y cargarla en el sistema de ciudadano digital de cada productor por cada cuenta catastral si el resultado le indica que debe sumar superficie de bosque se debe pasar a una segunda etapa que será la confección de un plan forestal desde optimizar visitamos el establecimiento escuchamos las necesidades del propietario y de acuerdo al ambiente se elige la especie a plantar y la cantidad de árboles por hectáreas recordamos que el plazo de ejecución según indica la ley es de 10 años plantando el 50% antes de la mitad de este periodo en virtud de la ley agroforestal lo que hacemos siempre en el primer contacto con el productor es escuchar cuáles son las necesidades que tiene que el productor cumpla con la ley agroforestal y no sea un perjuicio sino que vea los beneficios directamente hay ejemplos de campos en el cual no existe sombra para el ganado entonces hemos ubicado y referenciado los lugares donde vamos a generar las plantaciones para darle sombra al ganado para que en el verano no tengan estrés calórico y para en el invierno resguardarlo del frío hay otro ejemplo digamos todo lo que es la utilización de fluentes en numerosos casos en frigoríficos en feedlots en criaderos de cerdo hay dos municipios que ya han hecho exitosamente esta prueba que son el municipio de Alicia y el municipio de Serrano y funciona perfectamente en el marco de la ley agroforestal se prevé una forestación de más de 150.000 hectáreas en los próximos 10 años esto generará un marco para que se instalen distintas cadenas productivas orientadas a la foresto industria bioenergía y se protegerán las cuencas hídricas de la erosión hídrica eólica además de remediar áreas periurbanas la tercera etapa es la ejecución digamos del plan forestal lo que uno puso en la declaración del plan forestal y que es la que nosotros básicamente digamos tenemos experiencia porque proveemos plantines de calidad para cada ambiente y ya tenemos un recorrido forestando diversos ambientes en toda la provincia son llave en mano los productos nos encargamos de llevar las plantines herramientas mano de obra calificada y la plantación en la época adecuada ahora estamos en un campo agrícola en medio de una plantación de acacia blanca esta plantación surgió de la necesidad de un productor que tenía un campo agrícola colindando con un barrio colindado con 2000 metros entonces se generó en la zona periurbana una cortina de 70 metros de ancho para separar el área urbana de la zona agrícola el marco de plantación que se utilizó fue de 3x3 que supone 1100 plantas por hectárea esto se realizó en el año 2014 o sea que tiene 5 años de edad y bueno se puede ver el excelente crecimiento que ha tenido en 5 años ya generamos un monte forestal y ya estamos protegiendo a la comunidad permitimos el ingreso de la ganadería adentro o sea que tiene un manejo silvopastoril y se puede ver digamos que una actividad no excluye a la otra sino que se pueden combinar perfectamente a veces se puede hacer un riego eventual para ayudar al principio de la planta el otro tipo de manejo es el desmalezado entre las hileras y los raleos generalmente en la vida productiva de un monte forestal se realizan hasta 3 podas de altura y eso si lo hacemos el espíritu y la ley apunta un poco a lo que es el desarrollo sostenible tomando como eje el árbol y todos los beneficios que trae con un correcto manejo o sea haciendo eje el foco de los 3 pilares fundamentales la sostenibilidad ambiental social y por supuesto económica aspira a lograr beneficios no solamente a nivel de establecimiento sino sin perder la visión de cuenca hidrográfica el cumplir con la ley es importante por un proceso de conciencia compromiso social y ambiental el productor tendrá beneficios económicos y fiscales y además dará a Córdoba la posibilidad de sumar numerosas cadenas productivas existe una ley de promoción forestal que es nacional que promociona todos los proyectos productivos para quienes quieran meterse introducirse en en la comercialización en la producción y en la comercialización de madera de calidad existe esta ley que te da reembolsos hasta el 80% de la inversión auspiciaron este programa INTA Centro Regional Córdoba Somos el Colegio Médico Veterinario de la Provincia de Córdoba y vamos por más Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Nacional de Córdoba Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba Formando Personas de Ciencia Conciencia y Compromiso Muy bien y hasta aquí hemos llegado con nuestro material previsto para este sábado 20 de abril les recordamos que estamos todos los sábados en nuestro programa semanal Campo Directo aquí por la pantalla de Telefe a partir de las 11 de la mañana nos pueden seguir por las redes sociales estamos en Facebook en Twitter y en Instagram y nuestro canal de YouTube Campo Directo TV toda la información está alojada en nuestra página de internet www.agromagazine.tv muchísimas gracias por haber compartido estos 60 minutos nos reencontramos con todos ustedes el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana aquí por la pantalla de Telefe Córdoba que tengan un excelente fin de semana y felices pascuas de Telefe Córdoba y el próximo sábado de Telefe Córdoba y el próximo sábado de Telefe Córdoba de Telefe Córdoba y el próximo sábado de Telefe Córdoba y el próximo sábado de Telefe Córdoba